Bienvenidos, es un placer saludarlos. Del 2000 al 2005, el 10% de las atenciones obstétricas en hospitales públicos fueron a causa de abortos incompletos. Uno de los tantos datos alarmantes que, de acuerdo a grupos en pro de los derechos reproductivos y sexuales, indica una legislación lenta y una educación sexual pobre. La educación nos va a empezar a cambiar conductas, nos va a manejar de otro. Entonces, con esto estaríamos previniendo embarazos adolescentes, abuso sexual. El fin principal de celebrar la Feria de San Francisco es meramente tradicional, para conservar nuestra cultura e historia y fomentar la convivencia familiar. No representa un negocio para el ayuntamiento. No es un negocio propiamente para nosotros, sino darles esa certeza a las familias pachuqueñas que año tras año esperan la celebración de esta feria. Las instituciones crediticias han flexibilizado sus parámetros de cobro. Están realizando invitaciones para que las personas con retrasos de más de tres meses liquiden sus adeudos. Solo hay que tener cuidado en que el acuerdo sea por escrito, para evitar ser víctimas de un fraude y contar con la garantía de que con un solo pago liquidarán su cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado y mejor verificarlo. Si por alguna razón se te vence el plazo que te dicen, pues no te preocupes. Probablemente el mes que viene te van a hacer una mejor oferta. Del 4 al 10 de octubre se llevará a cabo la Semana Nacional Financiera, donde se abordarán temas como el ahorro, pensiones y presupuesto familiar. Sin costo alguno se brindarán conferencias, asesorías y pláticas para concientizar a la población sobre la importancia de este tema para mejorar su bienestar personal y familiar, tomando en cuenta que la desinformación es el talón de Aquiles de la mayoría de los mexicanos. Aún cuando estamos avanzando, aún cuando ya está al alcance de muchos la difusión de la educación financiera, yo creo que por ahí tú sabes que la prevención en todas las materias es mucho más importante. Luego de los asesinatos de alcaldes registrados en este año en el país, la alcaldesa de Pachuca comentó que la seguridad la deja en manos de los expertos. Yo te diría que yo debo de concentrarme en hacer una gestión honesta, responsable, respetuosa y que los temas de seguridad los aborde justamente en el área de seguridad. Gracias por su presencia. Los invito a mantenerse informados a través de envistobueno.com